Música Cansado del camino, sediento de ti Desierto retrasado, sin fuerzas te he quedado Vengo a ti Luché con un soldado Que a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Música Música Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas te he quedado Vengo a ti Música Luché con un soldado Música Y a veces sufrí Música Aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Música Música